Muy bien, Alexander. Hablemos sobre el anuncio del EDF de que han matado a Sinwar, el líder de Hamas, el objetivo número uno. Israel también ha dicho que él era el objetivo número uno para las fuerzas de defensa. La gente puede encontrar el video de su ataque. Es un video de unos 40, 50 segundos que Israel publicó. Es un dron que lo sigue y lo encuentra. De todos modos, la gente puede encontrar ese video por todas las redes sociales. Pero creo que la pregunta principal que debemos discutir es, ¿qué cambia ahora? ¿Cambia algo con la muerte de Sinwar? ¿Qué significa esto para Israel, para Netanyahu, para el conflicto en Gaza, o el conflicto que se avecina con Irán? ¿O realmente no cambia nada en absoluto? Depende completamente de Israel y de las decisiones que se tomen en Israel ahora. Los israelíes han logrado lo que para ellos era algo grande. Quiero decir, construyeron a Sinwar, Jaya Sinwar, el líder militar de Hamas, quien luego se convirtió en el líder político de Hamas, un hombre peligroso desde su punto de vista, el arquitecto, el cerebro del ataque del 7 de octubre, alguien que absolutamente querían eliminar. De todos modos, ahora está muerto. Y además, lo importante es que no fue asesinado. No fue exactamente lo mismo que lo que sucedió con Nasrallah y con todas estas otras personas. Fue asesinado en un tiroteo. Así que no existe ese problema, ya sabes, de ejecuciones extrajudiciales, que a algunos, quiero decir, a nadie en Israel le importa, pero a algunas personas podría importarles. De todos modos, está muerto. Ahora tienen al cerebro, ya sabes, la persona en el corazón de todo este asunto, la persona que lo inició todo en octubre del año pasado. Así que esto ahora les da, si tienen la sabiduría para aprovecharlo, la oportunidad de detenerse. Es su última oportunidad, en mi opinión, para detenerse. Pueden decir, miren, entramos en Gaza. Nos tomó mucho tiempo llegar allí. Hubo problemas humanitarios, todo eso. Pero al final conseguimos a Sinwa. Hemos logrado eso. Hemos destruido al hombre más peligroso y violento dentro de la organización. Así que podrías detenerte. Ahora puedes avanzar hacia un alto el fuego, porque has logrado esta importante victoria, que desde el punto de vista israelí, es una victoria importante. Es una gran victoria. Pueden tomar la victoria. Pueden decir, hemos matado a Sinwa. Ahora es el momento de tener un alto el fuego en Gaza, de liberar a los rehenes, de tener un alto el fuego en el Líbano, de cancelar todas estas guerras con Irán. Tenemos a Sinwa. Tenemos a Nazrallah. Hemos humillado a Irán a través de todos estos ataques que hemos realizado. Hemos sacudido a Hezbollah hasta la médula y hemos eliminado al hombre más peligroso y violento dentro de Hamas. Si hacen eso, entonces diría que salen ganando, al menos en términos de presentación. Pueden terminar esta guerra en Gaza, que no ha ido especialmente bien. Ha sido una terrible guerra de desgaste. Ha llevado a casos judiciales contra Israel en la Haya. Ha provocado protestas masivas contra Israel en todo el mundo. Ha llevado a una gran crítica a Israel en muchos, muchos lugares. Y ha arrastrado a Israel a más guerras en Líbano y potencialmente contra Irán mismo, poniendo un enorme estrés en la sociedad israelí, en la economía israelí y todas estas cosas. Ahora pueden detenerse, decir que han ganado. Netanyahu ha logrado su objetivo. Puede convocar elecciones. Tiene una buena oportunidad de ganar. Sus índices de popularidad han mejorado, especialmente desde la muerte de Nasrallah. Ahora es probable que mejoren aún más. Podría convocar elecciones. Probablemente podría ganar esas elecciones. Está seguro en su lugar. Así que eso es algo que los israelíes pueden hacer. Si lo hacen, entonces la muerte de Sinwar es importante y podría con el tiempo llevar a cambios dentro de Hamas y quizás abrir el camino a negociaciones más constructivas. Lo otro que pueden hacer, y me temo que es lo que van a hacer, es que van a tomar esto como un estímulo. Van a continuar con su guerra contra Hezbollah en Líbano. Van a continuar con su guerra contra Hamas en Gaza. Van a seguir adelante con su operación contra Irán. Si hacen eso, lo que van a encontrar es que han eliminado a Sinwar, pero será reemplazado por otra persona. En lugar de que esta muerte de Sinwar sea un punto final que Israel mismo pueda poner, será simplemente un signo de puntuación en una narrativa que eventualmente nos llevará al desastre. Esa es mi opinión sobre esto. Sí, Reuters está publicando un artículo diciendo que Netanyahu promete más guerra, frustrando las esperanzas después de que el líder de Hamas fuera asesinado. Y Netanyahu dijo que este es el comienzo del fin en una declaración. Así que no está diciendo que este es el fin. No, está diciendo que este es el comienzo del fin. Así que parece que tienes razón en tu evaluación. Bien. ¿Crees que fue una buena idea que las FDI publicaran el video de Sinwar? No, no lo creo. Te diré por qué. Estaba pensando en esto desde una perspectiva. Sí. Quiero decir, podrían haber publicado la evidencia. Tal vez una foto. Sí, pero el video, desde la perspectiva de Israel, desde el punto de vista de las FDI, probablemente no fue una buena idea publicarlo, porque creo que no está obteniendo la reacción que probablemente esperaban. No, absolutamente no está recibiendo la reacción que esperaban. Por un lado lo muestra luchando. ¿Por qué querrías hacer eso? Quiero decir, sabes, habría pensado que eso no era lo que querían, y no entiendo por qué lo hicieron, por cierto. Hay algo ligeramente macabro al respecto también, pero creo que de todos modos envía el mensaje equivocado, y yo lo habría dejado en paz. Quiero decir, el hecho es que está muerto. No va a haber negaciones serias del hecho de que está muerto. No veo por qué necesitas producir un video. Pero no, quiero decir, volviendo a tu otro punto, creo que van a seguir adelante. Creo que toda la evidencia indica que Netanyahu está decidido a seguir adelante, porque Netanyahu y aún más algunos otros miembros de su gabinete, obviamente les importaba Sinwar, obviamente les importaba Gaza, pero su obsesión predominante sigue siendo Irán, y quieren continuar esta guerra y llevar a cabo esta guerra contra Irán. Y creo que eso es un error desastroso y trágico, y significa unas semanas o meses cuando estemos en ese guerra, Nadie va a pensar más en Sinwar, como el link que está no reemplazado por otra persona. Todas estas organizaciones siempre encuentran a alguien más para ocupar el lugar de quien sea asesinado. Siempre recuerden, personas como Sinwar, casi con certeza, quiero decir, él específicamente casi con certeza sabía que un día sería asesinado, que los israelíes irían tras él y que sería asesinado. Es ese tipo de hombre. También tiene las creencias teológicas de que un día sería asesinado. Probablemente ve esto, probablemente lo vio, más bien como esa especie de martirio. Hay otras personas que piensan como él, así que en ese altar, gente dispuesta a ocupar su lugar. Y es puramente una suposición más moderada que él. Una suposición de que sea más moderada que él es. Así que esto tampoco va a cambiar los cálculos de Irán, me imagino. En el futuro, ¿no van a hacerlo? Bueno, los iraníes probablemente están muy contentos solo de decir esto. Quiero decir, ya sabes, nunca van a decir esto. Pero creo que en el fondo probablemente están aliviados de que Sinwar se haya ido. Quiero decir, en lo que a ellos respecta, Sinwar lanzó este ataque a Israel el 7 de octubre del año pasado y metió a Irán en un gran problema. ¿Por qué apoyarían o simpatizarían con alguien como Sinwar? Lo he dicho muchas veces. Irán estaba en racha antes del 7 de octubre de 2023. Se estaban uniendo a los BRICS. Su economía se estaba recuperando y prosperando. Tenían buenas relaciones con Rusia. Tenían buenas relaciones con China. Hicieron acuerdos comerciales con India. Todo estaba funcionando para ellos. Y aparece Sinwar. Ya sabes, alguien que tiene sus propias ideas y que lanza este ataque contra Israel. Toda la evidencia sugiere que lo hizo sin informar a Irán de antemano. ¿Y qué encontraron los iraníes? Desde entonces, han estado bajo una presión implacable y la guerra se cierne sobre ellos. Así que no van a extrañar a Sinwar. Y no va a afectar en lo más mínimo sus cálculos lo que le ha pasado a él. Tienen que preocuparse por lo que los israelíes les van a hacer. Y lo que Israel le hizo a alguien como Sinwar, no creo que vayan a contener la respiración y pensar en ello por más de un microsegundo. Está bien. Pregunta final. No fuera de tema, pero un poco, un poco fuera de tema, pero conectado con Irán. Trump estuvo en el podcast de Patrick Bette David el otro día y el anfitrión le preguntó sobre el cambio de régimen en Irán. El anfitrión del podcast dijo, parafraseando lo que dijo, dijo que Irán sería bueno lograr un cambio de régimen en Irán, tal vez devolver a Irán a los tiempos en que era una monarquía y le iba tan bien como monarquía. De acuerdo. Pero de todos modos, eso es lo que le dijo a Trump. Y Trump pareció negativo respecto al cambio de régimen en Irán. De hecho, dijo que no podemos involucrarnos totalmente porque ni siquiera podemos manejarnos a nosotros mismos. Dio la impresión de que ni siquiera quería hablar sobre el cambio de régimen en Irán. No deberíamos involucrarnos en Irán. Ni siquiera podemos encargarnos de nuestros propios problemas. ¿Qué opinas de esa declaración? En primer lugar, pensé que eso era extremadamente interesante por sí mismo. Y también muestra algo más sobre Donald Trump, que creo que la gente necesita recordar, y es que él aprende. Porque en una ocasión, allá por 2018, él abogaba abiertamente por un cambio de régimen en Irán. Creo que ha llegado a darse cuenta, como muchas personas en los Estados Unidos, incluido el asesor de seguridad nacional de Harris, de que en el Medio Oriente, el cambio de régimen ha sido un completo desastre siempre que ha sido llevado a cabo por los Estados Unidos. Así que creo que Trump entiende eso. Y creo que en el último periodo de su tiempo como presidente, ya estaba comenzando a entender eso. Y ya estaba tomando medidas para hablar con los iraníes sobre varias cosas, como hizo después del asesinato de Soleimani, por ejemplo. Y sospecho que si vuelve a ser presidente, eso es lo que va a hacer. Donald Trump quiere centrarse en Estados Unidos. No quiere problemas en el Medio Oriente. No quiere problemas con los rusos en Europa. Tiene muchas cosas que quiere hacer en Estados Unidos. Y esta vez, creo que entiende que distraerse y dejarse llevar haciendo estas otras cosas no le va a salir bien. Y creo que, ya sabes, hay que darle crédito. En realidad, se siente y piensa en estas cosas, y aprende. Sí. Muy bien. Bien dicho. Muy bien. Terminaremos el video allí en theduran.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, Bitshoot, Telegram, Rockfin y Twitter X. Y vayan a la tienda de Durán. Compren algo de merchandising como lo que llevamos en el video de hoy. Usen el código OCTOBER20 para obtener un 20% de descuento en todo el merchandising de nuestra tienda. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. Creo que está en la caja de descripción abajo. Cuídense. No, 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 no Gracias por ver el video.